Curvas Sufro una liberación que a veces me frena Cuido esta condena que orienta y me tranquiliza Dejando huella en la piedra, gozo una lágrima entera Bailo hasta el fin mi final Río mirando la escena, ese juego en la escalera que marea Curvas Me gustan las personas curvas, las ideas curvas, los caminos curvos Porque el mundo es curvo y el movimiento es curvo Sufro mi solaridad, mi condición Pero cuando parto me aterra el otro Paraíso, con ese ritmo enfermizo Gozo mi anónimo mirar, receloso de caciques y profetas Aborreciendo los lobos del capital Y el estado, esa gran mentira vertical Busco el penúltimo mar Donde pueda tirar mi cruz Viviendo más curva esta suerte Quiero mi grito invadiendo Y una ola Como bandera Como bandera Como bandera Curvas 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 Tu risa pasajera La madrugada La madrugada entera Vivir es curvo Es curvo Es curvo El sentimiento es curvo Es curvo El corazón es curvo Es curvo Vivir es curvo Curva, curva, curva Curva, curva, curva Curva, curva